Ugefner, acechando a Marilyn hasta en la tumba. En 1953 el creador de Playboy, publicó desnudo de la actriz sin su consentimiento. En 1992, compró el nicho contiguo de la actriz para pasar la eternidad junto a ella. Muchos de los artículos publicados sobre la muerte de Ugefner este miércoles a los 91 años acababan igual. Mencionando que el magnate del erotismo y fundador de Playboy, había comprado en 1992, por 75 mil dólares, el nicho contiguo de Marilyn Monroe. El sábado fue finalmente secultado en él en una privadísima ceremonia a la que apenas asistieron su mujer Crystal Harris, sus cuatro hijos y algunos directivos de su empresa, según publica el portal TMZ.com. En 2009 Fner explicó en varias entrevistas el porqué de su elección. ¿Quién no querría estar junto a Marilyn para toda la eternidad? Se preguntó en una entrevista al diario alemán Noel Tamsontan. Supe por casualidad que el sitio de al lado se había quedado libre y actué de inmediato, añadió refiriéndose al sencillo nicho en el Westworld Memorial Park de Los Ángeles. Creo en lo simbólico, le dijo Fner a Los Ángeles Times también en 2009. Pasar la eternidad junto a Marilyn es demasiado dulce para no hacerlo. Sin embargo, la historia que une a ambos personajes no es dulce en absoluto. En 1953 Marilyn Monroe fue la primera chica deportada de la revista Playboy en la que la actriz principiante salía rubia platino, saludando enfundada en un escotado vestido negro. También protagonizaba sus páginas centrales. En aquellas fotos Norma Jean aparecía pelirroja y desnuda sobre unas sábanas carmesí cuando aún no era famosa. La actriz había posado para esos desnudos cuatro años antes y cobró tan solo 50 dólares por la sesión que iba a aparecer en un calendario. No tenían centavo y todavía no había rogado la jungla de Asfalto ni Eva al desnudo, ambas de 1950, las películas que le abrieron camino en Hollywood. Cuando Fner compró las imágenes en el 53, por 500 dólares, la joven actriz empezaba ya su prometedora carrera. El dueño de Playboy nunca buscó su consentimiento, publicó desnudo y vendió más de 50.000 copias de su número uno. A pesar de no haberla conocido en persona, Fner aseguró la CBS en 2012. Siento que tengo una doble conexión con ella porque ella fue clave en el lanzamiento de Playboy porque nacimos el mismo año. Según los biógrafos de Monroe, la actriz se sintió avergonzada por la publicación de las fotos y pensó que pondrían en peligro su incipiente carrera. Tras el escándalo, se vio obligada además a ofrecer una rueda de prensa en la que tuvo que pedir perdón por haber hecho la sesión en un momento de desesperación económica. Nunca recibí siquiera un gracias de todos aquellos que hicieron millones con una foto de Marilyn desnuda, escribió después la actriz en sus diarios. Incluso tuve que comprar una copia de la revista para verme en ella. Amigos hasta aquí el video de hoy, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!